Atención, arranca. Los competidores retrasan la partida. Stidley se queda en el último lugar. Salta rápidamente por el centro Wild One Forever a tomar la punta. Ataca Capitán Fofo. Se acomoda en el segundo, en el tercero Monicom. En el cuarto viene apareciendo Tribble Flat. Luego trata de movilizarse por la parte externa, Wicked Temptation. En el penúltimo queda el Jempar I Am All Ready. Mientras que el cinco, Stidley, está en la última colocación. Wild One Forever con Ángel Arroyo en punta. Ataca Capitán Fofo por segunda línea y por el centro también lo hace Tribble Flat. Más atrás intenta meterse en la pelea Wicked Temptation. Monicom anda en el quinto, en el sexto por el centro, I Am All Ready. Luego viene apareciendo Stidley en la última colocación. 22-13. El parcial para los primeros 400 metros. Capitán Fofo en punta con Joseph Trejo. Sigue la presión del Jempar I Am All Ready. Por el centro de la pista y por la parte externa, Wicked Temptation. Monicom se viene moviendo bien desde la cuarta colocación y trata de buscar la baranda. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, se complica la prueba. Capitán Fofo a Wicked Temptation. Y por la parte externa, el 4. I Am All Ready trata de perseguirlo, dominando el 7. Les emperde Wicked Temptation. Capitán Fofo por segunda línea trata de regresar a la pelea. Se defiende Wicked Temptation con LeBron. Capitán Fofo para el segundo, pero tarde. Les gana el 7. Ganó Wicked Temptation. Segundo Capitán Fofo. Tercero, I Am All Ready. Cuarto para Monicom. Quinto para Stidley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!